Pero hay que amarlo igual, ¿cierto? Hay que amarlo a todos, distintos carácteres, todos distintos. Unos son enojones, otros son payasos buenos para reírse por toda esa talla, no toman nada en serio. Todos somos distintos, ¿cierto? Unos son livianitos de sangre, otros son pesados, pero más pesados que collar de melones. Todos distintos y tengo que aprender a amarlos a todos. Y si usted está solo, ¿cómo va a aprender a amar a sus hermanos? Y la palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos. Juntos y en armonía. ¡Qué lindo! ¡Gloria al Señor! ¡Dios les bendiga! ¿Compartamos la palabra? ¡Santo es el Señor! ¿Quién me ayuda a buscar el pasaje donde dice el regreso de los 70? Quiero compartir esa palabra, pero no me acuerdo dónde está escrito. Ayúdenme a buscarlo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El primero que lo encuentra me lo dice. Lucas 10.16. Ustedes me van a ayudar a predicar bien. Regreso de los 70, dice el título. ¿Qué quiere decir regreso de los 70? Que estos 70 el Señor los envió a predicar. ¿Cierto? Y aquí nos habla de, del regreso. Si usted lee el capítulo, el capítulo 10 en el verso 1, dice misión de los 70. Y luego en el 17, el regreso de los 70. ¿Por qué no lo leemos todo para entender? Será mucho, ¿no? ¿Podemos leer desde el verso 1? Vamos. Leamos, leamos Biblia. Gloria al Señor. Vamos a leer. ¿Por qué me veo acá y el pasillo está por acá? Algo pusieron, corrí hoy día. ¿Eso? ¿Quién hizo hacer hoy día? La mamá de Claudito. Gloria al Señor. No, no la voy a arreglar ahora. Porque tendría que sacar una silla, una fila de, una corrida de silla. Santo sea el Señor. Vamos a leer desde el verso 1. Lucas capítulo 10. Desde el verso 1. Y vamos a leer harto para leer. Cuando los envían y cuando regresan. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Después de estas cosas. Designó el Señor. También a otros. 70. A quienes envió de dos en dos. Delante de Él a toda ciudad y a todo lugar. Donde Él había de ir. Y les decía. La Miesa la verdad es mucha. Más los obreros pocos. Por tanto rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y. Y es aquí. Yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa. Alguien que me busque. ¿Qué es lo que es bolsa ya? En aquel tiempo. No llevéis bolsa. Ni alforja. Otro me busca alforja. Ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino. Así tiene que ser cuando viene hachazado al culto. No se distraiga. Verso 5. En cualquier casa donde entréis. Primeramente decid. Decid. Paz sea a esta casa. Por eso los judíos saludan y dicen. Shalom. Paz de Dios. ¿Cierto? Paz. Verso 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz. Vuestra paz reposará sobre él. Y si no. Se volverá vosotros. Y posad en aquella misma casa. Comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero. Es digno de su salario. Ahora. Ahora léanlo todo. Escuchen esto. No os paséis. De casa en casa. Cuando vamos a una misión. Y lo mandan a un hogar bien pobre. Y de ahí conoce a otro hermano al lado. Que estaba más bendecido. Y dice. Me quiero cambiar. ¿Y por qué? Que allá está mejor la mesa. Y aquí dice. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis. Y os reciban. Comed. Lo que os pongan delante. Y si te ponen un cuy. Y si te ponen un lagarto ahí. Y un. Dice. Dice aquí. En cualquier ciudad donde entréis. Y os reciban. Y os reciban. Comed. Lo que os pongan delante. Ya no se nos querían comer cordero aquí. Sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Más en cualquier ciudad donde entréis. Y no os reciban. Saliendo por las calles. Decir. Aún el polvo de vuestros pies. Aún el polvo de. De vuestra ciudad. Perdón. Que se ha pegado. A nuestros pies. Los sacudimos contra vosotros. Pero estos sabed. Que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día. Será más tolerable el castigo para Sodoma. Que para aquella ciudad. Vamos al verso 17. Volvieron. Los 70. Cansados. ¿Cómo dice? Volvieron los 70 con gozo. Diciendo Señor. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Pero no regocijéis. De que los espíritus se os sujeten. Se os sujetan. Si no regocijaos. De que vuestros nombres. Están escritos. En los cielos. Amén. Y amén. Oremos al Señor hermanos. Cierre sus ojos. Oramos al Señor. Padre en el nombre de Jesucristo. Nuestro Salvador. Te damos muchas gracias en esta hora. Padre eterno. Dios bendito. Por la lectura de tu palabra. Gracias Cordero de Dios. Por esta gran bendición. De poder estar en tu casa. Y poder regocijarnos. Dios mío. En esas hermosas alabanzas. Que se han entonado para tu gloria. Gracias Dios mío. Por la bendición que nos das. En el nombre de Jesucristo. Nuestro Salvador. Te pedimos Dios mío. Que use mi vida. Para entregar el consejo. De tu palabra. Mis hermanos. Predicaré. Y lo haré. Para tu gloria. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. La gloria es del Señor. Mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. La mitad de los hermanos. No levanta las manos. Diga gloria a Dios hermano. Levanten sus manitos arriba. Levanten las manos. Gloria a Dios. 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 Juanito. Levanta las manos. Da gloria a Dios. Ya. Gloria a Dios. Tomen su asiento hermano. Que no levanten las manos. Lo vamos a mandar solo. a dar gloria a Dios. ¿Qué es lo que son las glorias a Dios que damos aquí en Chile? Porque en ningún país hemos visto jamás que dan gloria a Dios. Es un adorno, es algo precioso, es una alabanza al Dios del cielo. Y en Chile por cada cosa que hacemos, luego decimos gloria a Dios. Es una alabanza al Señor que tenemos. ¿Amén, hermano? Alguien dijo son muletillas. Santo es el Señor. Para nosotros, lo que ellos llaman muletillas son alabanzas para el Dios del cielo. Cristo vive. ¿A su nombre? El Señor designó. La primera palabra que leímos que nos llamó la atención cuando Él envía, dice que designó otros 70. Fíjese que al leer ahí, inmediatamente nos damos cuenta como que Él ya había enviado a otros. ¿Se acuerda que en una ocasión envió a 50? Santo es el Señor. No hay cosa más tan maravillosa, amado hermano, que Dios te escoja y te envíe. Qué lindo, ¿cierto? No hay cosa más horrible que alguien se ponga solo o que se envíe solo. No, tiene que ser Dios el que llama, capacita y envía. Y Dios, ¿cómo trabaja? Es verdad que hay testimonios por ahí en los cuales Dios a veces ha tomado un varón, lo ha capacitado y lo ha enviado, amado hermano, sin una congregación o pastores que lo respalde, como el hermano Gigi Ávila. Que Dios hizo con él algo maravilloso. Los envidiosos de ahora le encuentran 10.000 errores al hermano Gigi Ávila. Pero los que amamos la Escritura sabemos que ese varón predicaba pura palabra y Dios lo usaba. Y le voy a decir algo más. El hermano Gigi, que ya está en la presencia del Señor, aún Dios sigue usando los videos y la gente, pero bendecida, algunos se convierten. O sea, el poder de Dios, hermano, en la palabra, a través de un video, traspasa monitores, toca vidas. Anoche eran como las 2, 3 de la mañana y en la radio sonaba Gigi Ávila. Como cañonazo en esta capital. Santo es el Señor. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios puede tomar a alguien, prepararlo rápidamente porque en el primer año de conversión del hermano Gigi Ávila, Dios lo tomó y lo empezó a llevar y Dios hacía unos milagros tremendos. Fíjese que estaba recién convertido cuando Dios le dijo que fuera a orar a un hospital. Y él no sabía mucho, pero fue, obedeció la voz de Dios que Dios le habló porque Dios habla. Y fue y oró en ese hospital de allá donde vivía él, algo chiquito, y todos los enfermos se levantaron. ¿Cómo vamos a mandar a un bautista a orar por los enfermos? ¿Cómo vamos a mandar a orar un presbiteriano a orar por los enfermos? ¿Cómo vamos a mandar a un episcopal o cualquier iglesia de esta histórica si no creen en los milagros? Dicen algunos que creen, pero en la práctica. Si en su propia iglesia no imponen mano a los enfermos. Santiago dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Húnganlo con aceite. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y el enfermo sanará. Y les digo más, dice, si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Hay poder en la imposición de manos. Se sanan los enfermos. Santo es el Señor. Esta es la entrada, el consomé para, ¿cómo se llama? ¿Ah? El plato de entrada, si el de fondo no viene, pues. De ahí viene el aperitivo. Estamos en la ensalada esa que ponen ahí. Dígame, pues, hermano John, ayúdame ahí. Eso, ayúdame. Hermano John, le ponen ahí. Pero, Gigi Ávila era uno solo. Entonces, podemos dejar la opción porque lo hemos visto. Y hemos visto en la palabra, como dice Pablo también, ¿cierto? A mí el evangelio que yo recibí, no me lo predicaron hombres, no lo recibí por sabiduría y palabra, fue revelación del cielo para él. ¿Cierto? Gloria a Dios. Entonces, pueden haber hermanos por ahí, amados hermanos, tremendo en el Señor, que Dios lo ha llamado un llamado especial. Pero, en la mayoría, se acabó hoy día, se quedaron preocupados. En la mayoría de los casos, ¿cómo es el llamamiento? ¿Cómo es la ordenación? Como manda la Escritura. Que la Escritura llama, hasta para servir un plato de comida, tenéis que tener un testimonio tremendo. Eso, capítulo 6, dice que cuando los apóstoles se vieron saturados de trabajo, porque el número de los convertidos crecía, inmediatamente dijeron, no, a ver, vamos a dejar este trabajo y servir las mesas. Algunos varones, porque nosotros estamos atareados también, ¿cierto? Con trabajo, y dijeron, nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la oración y la palabra. Eso, capítulo 6. Y para llamar a unos hermanos para que sirvan a las mesas, hermanos, le pidieron unos requisitos que hoy día ni grandes líderes cumplen. ¿Quién me recuerda cuáles son? Número uno, que hablen muchas lenguas. ¿Qué le exigieron? ¿Qué le exigieron? Que estén llenos de dones, que hablen muchas lenguas. Número uno, buen testimonio. Va a servir mesa a la iglesia. Oiga, le va a servir la mesa a las viudas. Y la Biblia habla que habían viudas jóvenes. Santo es el Señor. Va a servir platos de comida, los va a agarrar en la cocina y va a llevar los platos a las mesas. En la repartición diaria. Y para eso tenía que tener buen testimonio. Lleno de sabiduría. ¿Qué más decía? Lleno del Espíritu Santo. Para servir mesa. Después el apóstol Pablo cuando nos habla, le habla a Timoteo. Nos habla de los requisitos a los diáconos. Así unos requisitos para los diáconos. Maridos de una sola mujer. Que no sean buenos para el... Gloria al Señor. Le pide de todo. No pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Le da una cantidad de requisitos para los diáconos. Y después dice el apóstol Pablo. Y estos sean puestos a prueba primero. Y si aprueban entonces ejercen el diaconado. Santo es el Señor. No es llegar. Esto de que sean puestos a prueba primero. Habla de un historial. De una conducta. Una observación. Vamos a observar al hermanito. A ese que dice que es muy espiritual. Lo vamos a observar. A ver cómo es en la casa. A ver si es verdad cómo es espiritual allá cuando anda afuera. Podríamos pedirle también testimonio a los vecinos. Vecino. Sí. Queremos preguntarle por un ángel que vive allá en el número tanto en su pasaje. Uy, no me hable nada de ese barrabafa ese. ¿Qué testimonio tiene el hermano? Porque dice que para servir, para trabajar en la obra de Dios, tiene que tener buen testimonio. De los de adentro y de los de afuera. Y algunos solo tienen testimonio de los de adentro. De los de afuera mejor ni les pregunte. Algunos que trabajan en los mercados sacan los sables, pero los hermanitos. Se les salen sapos y culebras por la boca. Hay una discusión. El primero que salta es el hermanito. La hermanita. La que más problemas hace. En la junta de vecinos. En la hermana. Los vecinos dicen, ay, bien esta. Ya hasta aquí llegó la reunión, dice, ya llegó esta. Y en la hermana. La espiritual. La más complicada. ¿Cómo se llaman de hacer la reunión de los papás de la escuela? Los apoderados. La vieja más complicada de todas. ¿Cuál es? La hermana. Esa que llega a la iglesia, hermano, pero. ¿Qué pasó hoy día? ¿Me quedé solo o qué pasó hoy día? La palabra de Dios, pues hermano. Estamos tirando puros caramelos todavía. Santo es el Señor. Que no se le vaya el gozo. Alabe a Cristo. Gloria al Señor. Entonces, yo hice solamente un paréntesis para decir que en esa palabra que Cristo dice o que la escritura nos relata. ¿Qué decía? Lucas 10, verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Quién lo designó? Y yo le dije, qué lindo cuando el Señor designa. Qué lindo cuando alguien dice, a mí me llamó el Señor. Qué lindo cuando usted ve a alguien predicando y dice, a él lo designó el Señor. Qué lindo cuando usted ve a alguien sirviendo y dice, ese joven, esa señorita, esa hermana, ese hermanito, Dios lo levantó. Qué lindo, qué lindo. Los hombres te pueden desechar, pero si Dios te llamó, no hay nadie que se pueda oponer. A su nombre. Ya, él los mandó. Van a ir a predicar. Y la estrategia va a ser que van a ir de a dos. De a dos, pues. Hay pasajes bíblicos que hablan que es mejor andar dos que uno, ¿cierto? Porque si se tropieza uno y cae, el otro lo levanta. Por eso es bueno tener hermanos en la iglesia que sean hermanos de verdad, espirituales. ¿Para qué vayan a andar con un pelota de carne al lado que te va a hacer caer a ti? No, usted tiene que juntarse con uno que ore, que ayune, que cuando usted le hable le entregue una palabra, que te diga, sigue adelante. Esfuérzate, levántate, lee la Biblia, lee la palabra, levántate ahora en la noche. Alaba lo que él vive, hermano. ¿Para qué vas a querer un? ¿Para qué te vayas a juntar con una hermana de esa puro viene a chismear? Cuando te venga una hermana a chismear, dile, hermana, no me ensucie, no es que yo estoy aquí recibiendo la palabra. Ay, es que no supo la última, hermana, ¿para qué me va a venir con esas cosas? Pero es que necesito, salga para allá. ¡Santo! Júntese con la hermana que le va a predicar la palabra. Ahora, ¿ustedes algunos no le han probado el sabor a la palabra todavía? ¿De qué está hablando, pastor? Cuando te enamoras del rema, te enamoras de la palabra. Alguien puede leer diez mil veces, aquí no entendió, no lo vio y Dios te ilumina. Y tú que sos chiquitito y tú que a lo mejor no estudiaste teología, leí esto y decís, ¡Ay, esto es una maravilla, esto es palabra de Dios! Y se van las dos de la mañana, tres de la mañana y te seguís gozando en la palabra. Y la gente piensa que estás loco, pero estás lleno del Señor. La palabra, la palabra hace vida en tu vida. La palabra no es letra muerta, es viva. Con el permiso de mi amado pastor que fui a predicar a Estados Unidos de la iglesia de Guatemala, ya con su permiso mi pastor Eliseo. Seguro que va a ver el video. Oye, cuando yo me muevo para acá, ¿esa cámara me ve a mí o no? ¿Y cómo me va a ver si está para acá? ¿Cómo me va a ver si está para allá y yo estoy para acá? Ay, a mí. Y mírenlo. Por si acaso la muevo yo, dijo. ¡Ay, santo Dios! Dijo el pastor, dijo, ¿me dijo el pastor de allá donde fui yo? Pastor como yo a la iglesia. ¿Quién vio cuando yo prediqué el sábado y estaban pastores aquí y pastores allá? Estaban terribles muertos. Perdón, pastor, ya, pero tengo que decirlo. Estaban terribles muertos. ¿Sí o no? Sí, yo le dije a él, pues pastor, ¿pero para qué me preguntás? Y le dije, Bernarda, ¿le dije así o no? Pastor, ¿para qué me preguntás eso? Y me quedo mirando, ¿por qué no? Porque yo te voy a decir la verdad. Y dijo, díganme nada nomás. Pasadero, le dije, ¿estaban todos muertos por pastor? Si yo estaba predicando, nadie decía, amén, pues. Le dije yo, yo predico ese mensaje que prediqué con ustedes, que no me acuerdo cuál era. ¿Qué prediqué el sábado con esos pastores? No me acuerdo ahora. Ya, pero le dije yo, si yo predico este mensaje con los hermanos de mi iglesia. Alabamos a Dios, ¿no, hermano? Era tremenda palabra, po. ¿Cuál era? Entonces me dijo, ¿cómo vio a los pastores? ¿Cómo vio a la iglesia? Y le dije, pastor, muerta. ¿Me explica un poco, pastor? ¿Me explica un poco? Y le dije, pastor, usted puede tener el templo lindo, todo adornado, puede tener los mejores micrófonos, puede tener lleno de gente, pero están muertos. Y me dice, pastor, ¿cómo? Lo que me explica es, ¿cómo? Le digo, pastor, lo que pasa es que cuando alguien es tocado por Dios, ¿cómo no se te va a salir una aleluya? ¿Cómo no? ¿Cómo alguien que dice que Dios lo bendice en la palabra, en la alabanza? ¿Cómo no vaya a decir amén? Oye, algo tenés que sentir, tenés que, ay, Dios mío, moverte, no sé. ¡Ay, decir algo por último! ¡Mi alma te alaba, gloria a Dios! ¿Cómo no vaya a poder decir amén a la palabra, po? ¡Sus, hermano! ¿Cómo esa gente, hermano, yo no resisto a eso? Una vez, una vez, mi pastor Galo Grande, pastor presidente de los pastores en Quito, me invitó a una conferencia de la iglesia bautista. ¡Amén, pastor, vamos ya, yo lo acompaño! Más de 500 pastores, él es el presidente de los pastores, cuerpo de Quito, pastoral de Quito. Y yo fui con ellos. Hermano, le voy a decir algo, ya a dos horas, yo hasta que me dormía en esa cosa ahí. Hojas tras hojas, leyendo, y nadie dijo amén, gloria a Dios. Nadie, oye, levanta las manos por último. ¿Cómo vamos a estar tan muertos, hermano? ¡Ándate a un instituto, entonces! ¡No venga un culto espiritual! ¡Esta es casa de oración y puerta del cielo! ¡Aquí tiene que haber corriente, río de agua viva! ¡Eso es lo que habló Cristo, que de aquí tiene que fluir, brotar! Oiga, si podemos tener conocimiento, pero ¿y la otra parte? Vosotros cerráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dos cosas que tienen que ir de la mano. Si Dios te trajo a esta iglesia, tenéis que entender dónde estáis aquí. ¡Sí! No creo que yo iba a estar predicando fuego de Dios aquí. Y vais a estar como una momia, un maniquí. Tenéis que pasar el vaso a la taza, pero hablando lengua para acá. ¡Sí! 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 Teólogos muertos, esos que me ven, dicen, ¡ay, eso es pura emoción! ¡Ay, eso es pura cosa del pastor! ¡Ay, eso! ¡Sí! Pero todos los hermanitos que están llenos del Señor, que alaban a Dios, oran por los enfermos y se sanan. Reprenden a los demonios y se van fuera. ¡Liberta a Dios! ¡Lo usa para libertar a los endemoniados allá afuera! ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡La palabra viva en acción allá afuera! No, ya tenemos demasiadas momias. Tenemos momias, pero históricas aquí en el centro de Santiago. ¡Catedrales llenas! ¿Para qué queremos más? No sé si se están multiplicando, puras momias. ¡Santo es el Señor! ¡Cristo los comisiona para ir a predicar! ¡Los comisiona para ir a predicar! ¡Qué lindo! Y les dice varias cosas que son primordiales para entender. No te vayas a poner regodión con la comida, po. ¿Eso le digo, cierto? Lo que te pongan en la mesa, come. ¡Oh, yo quería pollo asado con papas fritas! Yo igual soy regodión, pero en mi casa, po. O aquí con ustedes allá atrás. Pero cuando nos toca, ¿cierto? Hay que comer. Yo no... Gracias a Dios que no me mandaron a predicar a mí para la parte de la Amazonía, porque los hermanos que vamos para allá, que me están llamando de allá, y nunca se dieron las cosas para ir, para ese lado. Y allá comen culebras, po. La anaconda, la grande, po. Es típico. Todos los hermanos cuentan cómo el sabor de la carne, ¿sí o no? ¿Cómo se llama para allá? ¿El Oriente? El Oriente, po. Come la anaconda, la anaconda es la mascota, anda por todos lados. Entonces los hermanos se hacen su... ¿Tocados comer? Pregúntale a Calé, ¿qué comía Calé allá cuando nos empezó a nombrar? ¿Calé qué se come por allá, por Guayaquil, por donde vivía? ¿Cómo se llamaba, donde vivía él? Pues, en Guayaquil era, por cierto. Entonces empiezas a nombrar, no, digo, allá comemos mono, comemos pesuna lista, así, po. Y si te toca ir a predicar para allá. Si Dios te manda a predicar para allá, hermano. ¿Qué más comen allá, oye, hermano? ¿Qué es lo que comen para allá? ¿Iguana? ¿Iguana? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Guanta? ¿Cuál es guanta? Como un armadillo. El armadillo ese que hace en la guitarra, que hace una chiquitita esa, entre... ¿De esas, es cierto? ¿O no? El otro dijo que hasta al oso perezosos se lo comían. Facilito, dijo, no arrancaba nada. El perezoso. Imagínense estar comiendo. Lo que te pongan, tenés que comer. Andás haciendo misiones, estás llevando la palabra. ¿Quieres ganarte alguien para Cristo? Y soy más pituco para comer. No, o sea, allá en Ecuador comíamos con la mano o no. Allá no conocíamos los tenedores, el cuchillo. Santo es el Señor. Aquí más el color que nos dan cuando niños, que coma ver el cuchillo aquí, que la cuchara, que el tenedor, que la cuestión, que todo. Y allá nos dijeron, toma, ahí tenés unos guantes, coma el pollo asado con guantes. Ya, préstame los guantes, dije yo, préstame. Préstame los guantes, unos guantes de plástico. ¿Sí o no? No, hay algunos sin guantes, los más pitucos con guantes. Ya, cómalos. A comer así. Hay que comer, pues. Y tú te haces como ellos, te metes con ellos, te los ganas, le das amor, cariño, comprensión a ellos, los escuchas y le van metiendo la palabra y le van llevando la sana doctrina. Gloria al Señor. ¿Usted cree que Dios lo tiene aquí, en esta iglesia, congregado, para tenerte toda la vida predicando aquí en el punto de prédica? No, hermano. Nos piden gente para cualquier lado del mundo. Quizás que Dios puede hacer contigo. Porque si Dios te da tu momento, ahí está entre Dios y usted lo que va a hacer. A mí Dios me dio mi momento. Y yo dije, yo dije a mi esposa, yo me tiro con todo aquí. Ah, no lo estaban esperando. No, no hay nada. Dicen que se pelearon estos hermanos acá en Ecuador. Y todavía nos llevamos una semana y dicen que mejor me devuelva. Ah, sí, entonces ya. Devuélvase nomás. No hay problema. Como ya, que vamos a estar. No, digo aquí tú me eres útil. Devuélvete nomás. Y yo dije, no, pastor, es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí me habló el... Me habló el Señor. Y Él me dijo que me mandaba a abrir. Entonces no te vas a volver, ¿cómo lo vas a hacer? No, yo voy a ver aquí cómo lo hago. Pero la obra se levanta aquí. Desde cero, pateando piedra. Por ahí saldrá alguno a lavar lo que Él vive. Que me ayude para llevar los equipos a predicar la palabra. Hay que ir a lo que Dios manda. Los mandó de dos en dos por las casas. Y les digo, vayan a preparar ahí el camino. Como mandó a Juan el Bautista a prepararle el camino. Y cuando echen a la casa van a decir. La paz de Dios. Repose en esta casa. Santo es el Señor. Bueno, ellos obedecieron. No estés preocupado de la bolsa. ¿Quién lo quiera? Ya, ¿quién lo buscó? Ella gritó más fuerte. Espere, hermano. Dígame. La bolsa entonces era como la chauchera. Era como la cartera para hallar algo de dinero. La bolsa. Ah, por eso es que juda metía la mano a la bolsa. Entonces la bolsa era como algo para andar echando la plata. No se preocupen de plata, dijo el Señor. No estén llevando apurado que tengo que llevar la plata. No te preocupes de eso. No te preocupes de bolsa. Alforja, ¿qué era alforja? Era para llevar ropa. Una mochila. Oye, yo cuando era a predicar me preparo más que. Un puro calzado. El que llevas puesto. Y no te preocupes. Porque allá te van a dar comida. Digo, ¿qué más? Ropa. Porque el obrero. Es digno de su salario. El obrero, pues no el vago. El obrero. Y la palabra obrero se aplica al. Al que trabaja, pues la construcción, ¿cierto? El obrero. Santo, yo no tengo todos los significados ahora. Obrero. Me faltó hoy día. Pero usted me ayuda. Ahora vamos a hablar del regreso. ¿Estos ya fueron? Yo les doy poder, potestades. Sal fuera demonios. ¿Cuántos diablos van a ir a predicar la palabra? Y ahora ya regresaron. Y lo primero que dice. ¿Qué dice? De cuando regresaron. Ayúden. Llegaron con gozo. Número uno. Lo primero que aprendemos aquí. Es, amados hermanos, que volvieron con gozo. Vamos al punto aquí nomás. Y algunos, ¿cómo vuelven? Algunos no se gozan. Ay, me tiraron agua, que vengo cansado. No se gozan de ida ni de vuelta. Y el gozo en griego es shara. Y la palabra significa gozo, regocijo. Deleitarse grandemente. Ellos regresaron con gozo. Así tenemos que venir del punto de predica. Con gozo. Gozo no es lo mismo que alegría. La alegría es momentánea. El gozo permanece. Y la Biblia dice que el gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces, ¿quién nos puede quitar el gozo? ¿Un huevo? ¿Un huevo por la cabeza que le tiraron? ¿A quién le han tirado huevo aquí a la hermana Javiera? Le pegó aquí el huevo. Lleno de huevo así el pelo. A una niña también aquí, una hermanita de Venezuela, a una chiquitita le cayó algo por la mano. ¿A quién más le ha caído unas papas una vez le cayó a uno? ¿A el hermano qué le cayó? Un huevo en el pie. Santo del Señor. Me cayó una papa, dice, en el pie, en el dedo gordo. Vamos a predicar y nos tiran cosas. No podés llegar aquí quejándote. No podés llegar aquí. No, no voy más al punto. No, ahí tiran cosas. No, pues de los 70 volvieron. Gozo. Gozo, alegría. Santo es el Señor. El espíritu de ellos era francamente distinto al que expresan muchas personas hoy en día después de un arduo trabajo. Estos hombres, amados hermanos, no se jactaban de cuánto habían eso por Cristo, de lo agotador que había sido el trabajo, de la fuerza, de la oposición del enemigo. No hablaban nada de eso. Venían con gozo porque habían cumplido la misión que se les había encomendado. Y a nosotros igual se nos encomendó. La Biblia dice para todos los cristianos, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura que sea capaz de recibirlo. El que creyere y fuere bautizado será y el que no creyere será condenado. Santo es el Señor. En estos 70 varones había ocurrido totalmente lo contrario. No venían quejándose ni nada de estar hablando cosas. Ellos estaban llenos de gozo, de rejocijo. Alabados en el nombre del Señor y se gozaban en el poder de Cristo. Los resultados eran asombrosos. Impresionante. Los resultados sobrados mediante el nombre de Cristo. Los 70 expresaron con sorpresa. Estaban impactados. Y notemos cosas que son sobresalientes aquí. Alabados en el nombre del Señor. El poder vino mediante el nombre de Cristo Jesús. Señor, los demonios no obedecen en tu nombre. Los echamos fuera. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Oye, no le robaron la gloria a Dios. Dijeron, ¡ay, hay poder en tu nombre! ¡Ay, hay poder en Cristo, hermano! No volvieron a decir, ¡ay, que estoy espiritual hoy día! Hay algunos hermanos que cuando ayunan... ¡Ay, Dios mío! ¿Sí o no? Como que uno no los puede ni saludar hoy. ¿Qué pasa, su majestad? Porque va en ayuno, pues. No puede ni saludar. Un día le dije a un hermano, ¿almurzamos? No, dijo. Yo estoy en ayuno. Como diciéndome a mí, como que usted, usted, carnudo. Santo es el Señor. Alguno porque ayunan, o porque oró un poco más, o porque hizo algo. Como que de repente, como que se elevan, así como que están... ¿Sí o no? No, hermano. El otro día leí en internet que una vez un hombre se acercó al hermano Giávil a orar. Un día el Giávil a orar, hasta ahora. Y dijo que ese hombre se acercó a él a orar y fue a la oración. Y Giávil había orado no sé cuántas horas. Todo un día orando. Y el otro dijo, Giá, pero ¿qué consigues con tantas horas de oración? Y él le dijo, no oro tantas horas para conseguir cosas, sino para que Dios me quite. Porque ahí es donde me quita el orgullo, la altivez, la arrogancia. No consigo. Digo, me quitan, dijo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Oye, no vaya a pensar que estoy idolatrando al hermano Giávil a orar. Estoy tomando lo bueno, los consejos, porque son tremendos. Santo es el Señor. Qué lindo. Y alguno, miren, le dan la oportunidad y no le dan la gloria a Cristo. Bueno, el punto es que prediqué yo. Sonó lindo el coro que canté yo. No, si suena bonito, pero la gloria es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todos somos importantes en la obra, es verdad, pero la gloria es de Cristo, hermano. Si Dios te usa en la guitarra, Dios te usa en la batería, Dios te usa en el piano, en el bajo, Dios te usa cantando, la gloria es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si le damos la gloria a Cristo, Cristo nos afina, Cristo nos da más dones, nos da talento, nos hace cantar más lindo. ¡Gloria a Dios! Le dan la oportunidad a un hermano para predicar y dice, oh, debería andarme a mí. O sea, si él predica, va a estar bueno. No, si la gloria es de Cristo, hermano. Él puede usar hasta la hurra de Avalaán. Nosotros somos simplemente instrumentos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Somos instrumentos en la mano de Dios. Estos volvieron todos, amados hermanos, reconociendo que había poder en Jesucristo. Esos capítulos 4, versos 2. Ellos venían reconociendo que la experiencia vivida, amados hermanos, ante semejante poder, semejante resultado, los llevó a confesar sus propias debilidades e insignificancia delante de Cristo. Ellos sabían que de buena gana, amados hermanos, los reconocieron que el poder para hacer la obra provenía no de ellos, sino de Dios. lo alabaron, lo glorificaron por la experiencia vivida. Santo es el Señor. En ningún momento se jactaron de ellos mismos, sino que glorificaban y alababan a Cristo. Regresaron y habían ministrado el cuerpo de la gente y el alma, porque sanaron enfermos, sanaron fuera demonios, hasta los demonios se nos sujetan, nos obedecen. Fueron sanados físicamente aquellas personas y liberadas espiritualmente. ¿Cuántos saben que los cristianos tenemos poder contra el enemigo? La palabra serpiente les dice aquí escorpiones. Alabado sea el nombre del Señor para ser. ¿Cómo debo tomar esto? ¿Cómo debo tomar esto? ¿Literal o figurativo? Usted dice, usted puede decir solamente figurativo, o sea, no puedo yo tomar un escorpión y que me pique. Te voy a decir algo, también puede ser literal. ¿Por qué? Porque Pablo cuando llegó de naufragio, ¿cierto? A una isla, habían unos nativos calentándose, le haría un fuego y Pablo ¿cómo lo hago? Va a irme a calentar con esto. Tengo que cooperar con leña y fue a buscar leña y cuando agarró los palos de leña le picó una serpiente en la mano y no se la pudo sacar. Y la serpiente la tenía aquí colgando y era la más venenosa de esa isla y los nativos de ahí sabían que al que le pica esa y Pablo llegó allá y dijo con su permiso me quiero calentar traigo leña y la serpiente clava y metió la mano al fuego y la serpiente tuvo que soltar y dice que todos quedaron mirando a qué hora morían y no se murió nada. ¿Cuántos dicen amén hermano? No murió nada. ¿Cuántos dicen amén hermano? Porque hay poder en Cristo te pica una serpiente te muerde lo que sea si ora y cree en Dios anda en la obra de Dios Dios te va a ayudar te va a cuidar y a veces nos toca cuando dijeron en la entrada al Salvador una vez dijeron ey viene vacunado para la fiebre amarilla para el dengue para no sé qué no le dije yo no tengo idea esa cuestión no me dijo no puede entrar tienes que estar vacunado con tres, cuatro no sé cuántas vacunas y si yo entro por mi consentimiento o sea tienes que firmar un documento me llegaron a una sala donde las autoridades y me dieron una hoja y que yo firmo bajo mi responsabilidad entrar al país porque está de moda el dengue y no sé cuántas enfermedades entonces dijeron si te pican los zancudos aquí te fregaste usted entra o no me fui a la campaña santo del señor a predicar la palabra primera noche terminé hasta con la uña hinchada tanto picarme los zancudos así los brazos picados de zancudos por todos lados de zancudos grandes me picaron por todos lados parece que me dieron la bienvenida zancudos eran católicos ay santo Jehová y yo esperaba hermano quizás que me va a pasar con todo esto tirados tirados ahí en una cama una fiebre altísima me dolían todas las coyunturas los huesos me dolían todo y yo ahí venía a la hora de la predica empecé a hablar Dios mío reprendo a estos zancudos reprendo al diablo tengo que predicar tu palabra a un milagro a un milagro como con 40 grados de temperatura y Dios me sanó Dios me libertó yo me levanté esa cama con fuerza me fui a predicar a la campaña no tenía nada ¿cuántos alaban a Dios hermano? Dios tiene poder si te pica un alacrán como decimos aquí en Chile si te pica la serpiente Dios puede librarte ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos saben que Él tiene poder para resucitar los muertos? pero con los cristianos de ahora les pica una pulga que ya no hay que creerle a Cristo hay que confiar en Él entonces lo podemos tomar de las dos maneras pero no podemos tentar a Dios en Estados Unidos salió un pastor americano con una caja una serpiente venenosa y quiso mostrar que tenemos poder y la va sacando y ¡fa! no murió antes de llegar al hospital lo llevaban pero zumbaba al hospital en el camino murió busquen la noticia está en internet no sé si la vieron la otra vez hace ya años pero Él se fue a lucir a la iglesia con las serpientes eso es para jactarse eso es tentar a Dios es como aquel que dice es como aquel que dice a ver la Biblia dice en Marcos 16, 15 los teólogos dicen que no están en el original teólogos sacan lo que quieren comerán cosas mortíferas y nada los dañará imagínate tú dices ah en nombre de Cristo entonces yo puedo comer el veneno voy a echarle una cucharada de veneno a la comida y me la voy a comer para probar si es verdad eso es tentar a Dios te va a llevar el diablo no tentarás al Señor tu Dios pero si tú andas predicando o tú eres un hombre de Dios como cuando recién me convertí contaron una historia que la esposa odiaba al esposo y le tenía tanto odio porque se había convertido a Cristo que un día trató de matarlo y le echó veneno a su comida y dice que él era nuevito lloró y se lo comió y le pidió que le repitiera y no se murió y sabe que eso la mujer la mujer contaba el testimonio en Peñalolén donde yo vivía porque dice que ella agarró veneno o sea agarró comida de la que tenía veneno y le dio al perro la aprobó y se murió y viendo semejante milagro se convirtió a Cristo porque el Dios del cielo te libra cuando tú tú estás confiando en Dios ¿cuántos dicen amén hermanos? no andes tentando a Dios pero confía en Dios que Dios te va a ayudar por eso yo me río los brujos al frente mío ay vamos a hacer no sé qué cosa hacían un fuego que vamos a hacer para que este pastor aquí va a ver si o no Bernardo estábamos en una campaña es que a los pastores nomás se les ocurre me llegaron a predicar el día de los muertos hicieron una campaña frente a un cementerio y me invitan a mí a predicar y dije jamás he visto pastores tan locos vamos a predicar me gusta cuando hay gente valiente vamos a poner tarima vamos a poner equipo y aquí está todo el cementerio lleno de gente ¿sabe cuál es la costumbre aquí en Ecuador? que le llevan comida a la tumba la comida preferida herida del muerto una cazuela de vacuno y dejan el plato ahí hirviendo con un ají cazo de cabra al lado aquí en Chile ají el picante el chile usted no sabe lo que es ají ni una parte más le dicen ají solo aquí para allá le dicen chile pero ¿cómo la voy a decir chile si chile es mi país? ya entonces los católicos le ponen la comida en la tumba y de ahí al otro día en la madrugada van a ver el plato y el plato está lambido puros perros en la noche se comen la comida y creen que el muerto vino a yo estaba ahí yo vi los perros como andan comiendo en el cementerio los perros al otro día así tomando ya está católicos creen cada tontero y me llevaron peradicar en esa tarima frente al cementerio y cuando supieron que era campaña vinieron los brujos ahí la entrada estaba la reja la puerta para entrar al lugar donde iba a ser la campaña y ellos se pusieron ahí hicieron una fogata y llegan los hermanos y todo el mundo que es asustadísimo pastor pastor no sabe lo que pasa llegaron los brujos dicen que no va a hacer campaña que no va a haber nada que este es el día de los muertos y que usted no va a poder hacer nada y a eso dijeron vamonos empecemos la campaña vamonos a la campaña vamos a ver que van a hacer esos brujos hijos del diablo me pasé por el lado de ellos riéndome jajaja el dios que yo sirvo tiene más poder que el diablo cuantos dicen amén hermanos prediqué la palabra cayó el poder de dios esos brujos se fueron avergonzados dios salvó las almas cuantos dicen amén en esta hora el dios nuestro es poderoso yo no le tengo miedo a esas cosas cuando uno va para el sur le meten más miedo que te va a salir la tetué que te va a salir no sé quién que invítala a tomar mate que el ocho día va a llegar que el señor reprenda al diablo a su nombre qué día había que predicar cortito cuántos llevamos seguimos ustedes dijeron quién fue que me dijo la otra vez oye dicen que en la casa del alto están penando qué es lo que es eso que se aparece una sombra ya yo me iré a dormir solo ahí arriba donde la vio el diablo me iré a asustar a la casa y me fue a dormir solo yo no le tengo miedo a esos demonios esas cosas son cosas para la gente que no cree en Dios nosotros que creemos en Dios hermano qué miedo le vamos a tener a eso me fui a dormir solo allá a la casa oré al señor Dios mío mande cerco aquí de ángeles alrededor de esta casa algún diablo viene aquí repréndelo quema lo vivo cuánto dice el amén hermano nombre de Jesucristo dormí como un bebé ni un diablo alaba lo que él vive después todos contentos a la casa del alto santo es el señor Cristo vive los hijos de Dios no le tenemos miedo a esas cosas ay la vecina es bruja predícale vos dile que Dios salva a los brujos también no le tenemos miedo pasar por debajo de la escalera no estamos ni ahí si se nos cruza un gato rojo blanco negro que el horóscopo yo voy a andar creyendo quizás que el viejo inventó eso yo voy a andar creyendo el horóscopo que cómo me va a ir hoy día según lo que sea en qué fecha naciste para decirte cómo te va a ir hoy día mira con este florero te voy a dar la cabeza a mí mi suerte Jehová lo que él diga lo que él diga lo que él diga me va a ir bien me va a ir mal porque Dios del cielo determina mi futuro ¿cuántos dicen amén hermano? ¿cómo se llama el último este? ¿cómo se llama hermano? el Tano el de atrás Guillermo alaba a Dios está ahí más muertos así con las manos tenés que estar diciendo amén gloria a Dios alábalo oye este yo le digo te estáis convirtiendo bien bien pastor pero y ahí ni amén dicen a su nombre santo es el Señor dijimos que la serpiente de los escorpiones se puede tomar figurativamente o literalmente la hermana va a decir de aquí en adelante serpiente que pide la voy a reprender le sale una laucha a la hermana arriba del mueble se sube la vida de un genuino creyente está en todo momento en las manos de Dios y Dios tiene cuidado de él ¿cuántos dicen amén hermano? le ocurra lo que le ocurra usted no sabe la griter a la gente cuando un avión entra en turbulencia el que manda el que manda el capitán que va adelante en el yo no sé cómo se maneja eso bueno hasta allá adelante va uno y dice les habla el capitán abróchense que vamos a entrar en turbulencias 15-20 minutos de turbulencia y la gente hermano se encomienda pero es que el avión acaba el estómago acá y la gente yo durmiendo me tiro ahí yo confío en Dios mi vida como dice Pablo vivo o muerto de Cristo soy y si me pregunta usted no tiene miedo no que tengo que predicar no se cae nada esto vamos a la campaña ¿cuánto dicen amén hermano? si va para la campaña usted cree que Dios va a caer no cae pues hermano vamos a predicar la palabra gloria al Señor en su nombre sea la gloria como un hombre valiente que Dios le ha usado tanto va a morir en un accidente aéreo no no creo eso yo creo que el hombre de Dios puede morir hermano cuando Dios diga ya lo voy a dejar ahí gloria al Señor a su nombre alabado sea el nombre del Señor para siempre voy a cerrar el tema porque me queda la otra mitad pero voy a ir a una parte importante para ir terminando ¿por qué vienen tan contentos es que vimos unas cosas maravillosas los enfermos se sanan los demonios huyen ¿si o no? cosas maravillosas que lindo que se gocen en eso pero cuidado la alegría más grande es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida eso habla eso habla que hay gente aquí abajo amado hermano hay gente aquí abajo que pueden hacer milagros pueden echar fuera demonios pueden hacer tantas cosas así que usted no se maraville si alguien es afuera demonios no se maraville por tantas cosas que haga la gente porque hoy día hay una cantidad impresionante de sinvergüenza y charlatanes haciendo milagros falsos le vamos a estirar la pierna a esta persona ven corriendo Juanito agárrame aquí al micro ayúdame más rápido aquí ya aquí Juanito le vamos le vamos a estirar la pierna a la persona dice y pone la silla estira los pies dice y él le hace así está uno más atrás eso lo hace cualquiera porque yo le tiro la pierna a cualquiera un poquito más atrás más adelante si o no y le dice vamos a orar y vamos a orar y en el nombre de Jesús se estira ahora 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 y él la viene jalando así se estiró la pierna milagro eso y la gente hermano tantos milagros falsos hasta los periodistas se reían de Benigín en Estados Unidos todos los milagros cantidad de milagros falsos le comprobaron los periodistas que vergüenza gente inconversa le sacó un reportaje un documental entero de que todos los de la silla que se paraban con Benigín eran los mismos en cada campaña los llevaban de un estadio a otro eran gente pagada los entrevistaban que vergüenza así que usted cuando vea pararse a alguien de una silla rueda alabe a Dios gócese pero no vaya a ir a idolatrar al hombre cuántos dicen amén hermano porque ningún hombre aquí abajo merece gloria ni nada la gloria es de Dios la gloria es de Dios la gloria es de Dios no te goces tanto porque ya te fueron demonios voy a ver si alguno predica en 5 minutos y Dios lo usó y después soy extraordinario yo ahora como me usó el Señor la gente decía amén gózate que estoy inscrito en el libro de la vida gózate de andar bien con el Señor cuántos dicen amén voy a preguntarle algo voy a preguntarle algo estará inscrito en el libro de la vida hay alguien aquí que diga pastor yo no creo que esté inscrito ahí arriba que lo que es el libro de la vida es el registro civil del cielo donde a todos los que el padre ha adoptado están registrados en un libro aquí abajo cierto si uno adopta un niño registro civil lo inscribe que es descendencia suya ahí están los apellidos lo adoptó la ley te lo entrega en el cielo para ser hijo de Dios tu nombre tiene que estar registrado en el libro de la vida y si tú no estás registrado en el libro de la vida tenés que correr a registrarte pastor y cómo se hace cuando tú te entregas a Cristo de verdad en la oración del penitente romano 10 9 tienes que hacer la oración de fe y en esta noche te la voy a ofrecer para terminar que tengo que hacer pastor tienes que entregarte a Cristo y que Dios inscriba tu nombre en el libro de la vida pastor que hago ahí donde estás levanta tu mano para orar por ti si tú dices pastor quiero que mi nombre esté registrado arriba levanta la alta uno dos levanta la más tres quien necesita que sus pecados sean borrados Dios te bendiga levanta tu mano así como yo la hago tres cuatro cinco quien más seis si usted no cree o no entiende o no sabe si su nombre está o no está entregale tu vida a Cristo o reconcíliate con él porque a lo mejor ya te borraron porque el libro de la vida acepta nuevos nuevos integrantes o también pueden ser eliminados algunos cuando uno muere cuando uno muere cuando uno muere solamente puede ir al cielo el que está registrado los otros al infierno perdidos los que levantaron su mano vengan aquí vengan aquí al frente voy a orar por ustedes los que levantaron su mano vengan aquí al frente y vamos a orar vamos a orar al Señor no yo estoy en cruzada de poder estoy en la iglesia del pastor Hugo Albornoz estoy en sana doctrina y tu nombre estará inscrito arriba todo lo demás no sirve de nada si tu nombre no está registrado en el libro de la vida y como lo hago vente al altar y reconcíliate con el Señor vente al altar y reconcíliate con el Señor porque si te mueres esta noche no, no me puedo morir que soy muy joven y un paro cardíaco y eso que dice cuando se les tapa una se les tapa una vena en la cabeza ¿cómo se llama eso? un derrame cerebral ¿no te puede pasar? reconcíliate con el Señor no importa quien seas Cristo dijo que todo lo demás no vale nada si tu nombre no está registrado en el libro de la vida y si hoy día o mañana te toca partir esta es la noche este es el momento reconcíliate con Dios 10 segundos y cerramos y vamos a orar por él 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si hay alguien más que quiere reconciliarse con el Señor véngase al altar cierra sus ojos en la iglesia si hay alguien más vente al altar Dios te bendiga si hay alguien más vente rapidito vente al altar solo Dios sabe cómo está tu vida con él Dios te bendiga 10 9 8 7 6 apúrese apúrese y los que están en casa viendo en el video y los que están escuchando en la radio usted también ahí donde está confiesa a Cristo en tu vida di yo también pastor necesito entregar mi vida ahí donde está no te dé vergüenza ahí donde está vamos a humillarnos delante del Señor vamos a orar a Él vamos a pedirle perdón por nuestros pecados cierren sus ojitos dígamosle al Señor que nos perdone a lo mejor estamos en la iglesia y no tenemos convicción o seguridad que nuestro nombre esté en el cielo si tú quieres vente vente y pídele al Señor que inscriba tu nombre en el libro de la vida oremos al Señor siento que hay alguien luchando paso no paso paso no paso es porque tienes que pasar estás luchando porque hay duda a lo mejor nunca has entregado tu vida de verdad al Señor o andas perdida o andas perdido vente al altar que importa que te vean no importa vente dios te bendiga dios te bendiga dios te bendiga vamos rapidito rapidito dios te bendiga dios te bendiga vamos a arreglar cuentas con él este es el momento has obedecido al llamado del Señor no te quedes ahí en la banca en la silla dios te bendiga dios te bendiga dios te bendiga hay alguien más gracias Señor oren conmigo oren conmigo oren conmigo Padre nuestro vamos repitan Padre nuestro he oído tu palabra y reconozco que te necesito no sé qué hacer sin ti ya no quiero ser el mismo ayúdame en esta noche te pido perdón lávame con tu sangre preciosa hazme apto para ir a tu presencia quiero decirte que no quiero vivir sin ti estoy apartado solo tú lo sabes te necesito en mi vida no me quiero perder yo quiero ser salvo haz un milagro esta noche borra borra mis rebeliones borra todos mis pecados inscribe mi nombre en el libro de la vida hazme una nueva criatura desde hoy quiero servirte de corazón límpiame límpiame quiero sentirme limpio saca toda inmundicia de mi vida porque de que me sirve llamarme cristiano si estoy perdido hazme templo de tu espíritu santo en esta noche confieso con mi boca que jesús es el señor y creo en mi corazón que dios lo levantó de entre los muertos creo que él está vivo que él resucitó y te doy gracias padre por enviar a jesucristo a esta tierra a salvar a los pecadores gracias señor en el nombre de jesús les voy a dar un minuto ahí donde están conversen con el señor tú sabes lo que dios tiene que perdonarte díselo ahí en secreto tú y él vamos díselo 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 tú me conoces yo he hecho esto he hecho esto otro perdóname habla tú con él habla habla con él dile señor necesito que me limpes ahora dile 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 vamos abre tu corazón díselo díselo cuál es tu problema y dile que te ayude dile ayúdame Dios mío ayúdame limpia mi corazón límpiame límpiame dile límpiame tengo el corazón podrido dile necesito que me des un nuevo corazón dile dile tú conversa con el conversa ahí está escuchándote el señor alabado perdidos dios mío santificalos limpia los lávalos en el nombre de jesucristo nuestro salvador en tu nombre hay poder padre para echar fuera los demonios echar fuera lo que nos sirve todo pensamiento malo limpia esta mente limpia esta mente estos corazones límpialos límpialos úngelos esta noche aceite fresco sobre sus vidas reprende todo espíritu del diablo que los atormenta fuera todo espíritu de maldad limpia estas vidas santificalos en tu verdad tu palabra es verdad gracias señor eso está por tu palabra en el nombre de jesucristo nuestro salvador levanten sus manitos al cielo y diémosle la gloria al señor gloria a dios 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 vaya tomen sus lugares que el señor les bendiga adoremos al señor hermano Eduardo adoremos 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 porque señor tu me tocaste tu soy por qué por qué de mí tú te fijaste pero si sé que es grande el amor por ti mi corazón mi corazón está agradecido mi corazón está aquí bendito contigo contigo quiero amén gloria a su nombre señor bendito sea su nombre mi alma te alaba señor porque santos santos el señor 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 santos el señor